¿Qué onda familia hermosa? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Espero que te encuentres muy bien, dondequiera que nos estés viendo, dondequiera que nos estés escuchando. Qué buenísimo es estar los hijos de Dios reunidos para escuchar los consejos de Dios, ya que los consejos de Dios son tan buenos y prácticos para nuestra vida que tienen el propósito de que nosotros tengamos una buena vida. Y estos consejos de la serie del libro de los proverbios han sido tan oportunos para nosotros que nos han ayudado a tomar mejores decisiones, ¿cierto? Y bien, en esta noche estaremos viendo lo que dice la palabra de Dios en el capítulo número 26, versos del 22 al 28. Así que voy a invitarte a que por favor ya tengas tu Biblia bien lista a un lado de ti y que juntos comencemos este estudio. Pero antes voy a invitarte a que por favor cierres tus ojos, ¿ok? Amado Padre, te damos gracias porque tú, como un hermoso Padre, te acercas a tus hijos para poder aconsejarnos, para poder traernos luz, para poder traernos discernimiento de lo que tú quieres que nosotros hagamos, de lo que tú quieres que nosotros ejecutemos, Señor. Y que ya no estemos en un bache o en un pozo, sino todo lo contrario, podamos salir a la luz juntamente de tu mano, Señor, para que nosotros podamos literal tener una buena vida, que al final tú quieres que nosotros podamos disfrutar esta vida, pero disfrutarla en tu voluntad, Señor. Te pido que obres y actúes en cada una de las hermosas vidas que están viendo o escuchando este estudio y que por favor, Dios, seas tú aconsejando a cada uno de tus pequeños. En tu nombre oramos, Jesús, y todos decimos amén. Muy bien, familia, pues vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios 26, verso 22, que dice así. Y este versículo, familia, ya nos había sido presentado anteriormente en Proverbios 18, 8, pero sabes, se repite porque es de gran importancia y porque es de gran preocupación para nuestro Dios el que nosotros entendamos que no debemos de entrar en estos bocados suaves que son chismes, porque, por ejemplo, para mí un bocado suave que me gusta mucho puede ser una pizza, ¿sabes? Una pizza a mí me puede gustar mucho y preparada con ingredientes especiales pues te puede gustar más, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que evitar no caer en los chismes porque literalmente son como eso, como bocados suaves que pueden estar literalmente entrando en nuestra vida pero provocando un daño. Y aunque puedan ser bastante tentador, el hecho de escuchar un chisme es el hecho de que tú estás dando pie o participación a algo que no puede ser real porque al final es un chisme, es una difamación. Y, ¿sabes? El carácter de todo chisme es hacer daño. Por eso es que a Dios no le agrada que nosotros seamos chismosos o que escuchemos el chisme y por eso está preocupado por nosotros. Ahora, a nosotros tampoco nos gusta el chisme y en especial no nos gusta cuando alguien hace un chisme de nosotros, ¿cierto? Te enojas, te enfureces, quieres ir a encarar a aquel o aquella que te está difamando o que está haciendo un chisme de ti que no es real. Y es por ello que Dios nos está hoy en día alertando, ¿a qué? A que no comamos esos bocados suaves, que estemos a dieta del chisme. Hoy, familia, vivimos en una era de las redes sociales, ¿cierto? Donde una difusión puede ser bastante práctica o muy rápida, muy explosiva en la comunicación, en la información, en que muchas personas se puedan enterar rápidamente. Pero nosotros no debemos de causar ese daño, no debemos de literalmente hacer menos o de emigrar la reputación de alguien. Y nada más, ¿por qué? Porque estamos haciendo un comentario que ni siquiera nos concierne, que no estamos totalmente conscientes de que eso haya sucedido, pero hoy en día un chisme se puede difundir muy rápido. Y esto es como bocados suaves. Hay gente que literal está así en YouTube o en Facebook o en Instagram o en TikTok viendo lo que otras personas están haciendo. ¿Por qué? Porque les gusta el chisme y ven por aquí alguna pequeña falla o que ya alguien están quemando y pum, 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 lo empiezan a replicar. Y nosotros tenemos que entender, familia, que esto no le agrada a Dios. Ahora, tenemos que ser conscientes del chisme. Si nosotros hacemos un chisme de alguien o nosotros contamos el chisme que ya nos han contado, tienes que entender que este chisme puede tener un efecto grave hacia las personas porque, te repito, el carácter del chisme es hacer daño. Y después, esto puede influir en tus pensamientos, puede influir en tus sentimientos porque tú te das cuenta que ya has afectado a alguien o que estás con toda la intención de querer afectar a alguien, pero después te puedes arrepentir. Así que, sé consciente de algo que no está confirmado. Sé consciente de que tú no puedes provocar un disgusto, no puedes provocar una mala reputación de alguien porque, de verdad, el hecho de que la gente después tenga que vivir a escondidas o tenga que vivir fichado, no es nada agradable. Y si es por tu culpa, entonces créeme que tendrás consecuencias con Dios. Ahora, tú también sabes que todo un chisme tiene un efecto dominó. ¿Por qué? Porque si tú un chisme se lo cuentas a alguien, normalmente a quien tú se lo has contado, lo va a ir a contar. Y así como se contó, se va a ir contando, 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 como el efecto dominó. Y haces que entonces, como dice la palabra de Dios, penetre hasta las entrañas de las personas y que después estas personas estén malviendo a la persona que tiene que ver con el chisme y que ya tengan una concepción que tal vez no es real, pero ya se provocó un chisme. ¿Estás de acuerdo en eso? Entonces, debemos nosotros no participar ni en rumores, ni en chismes. No debemos de hacer daño, familia. Es como, por ejemplo, si alguien en el trabajo empieza a generar un rumor, empieza a generar un chisme de alguien, créeme que entonces todas las personas ya lo van a malver. Pero ¿por qué él tiene que ser malvisto? ¿Por qué él tiene que ser difamado o ella? Y si es por nosotros, qué mal. Porque Dios no quiere que sus hijos propaguen los chismes y mucho menos quiere que sus hijos originen chismes. Así que, tranquilo, tranquila. Ahora, ¿qué es muy tentador el hecho de participar en un chisme? Sí es bastante tentador. De hecho, la gente está acostumbrada al chisme, le encanta el chisme. Pero nosotros tenemos que evitar eso. Tenemos que evitar cualquier tipo de conversación que tenga que ver con un chisme. Si tú sabes que te quieren contar un chisme, deténlos. Deténlos, deténlos. Eso es el valor que nosotros tenemos que tener como cristianos. El decirle a alguien que lo que está haciendo es incorrecto, en lugar de estarle diciendo, a ver, cuéntame más. ¿Y a poco si en serio hizo eso? Y a veces estamos entrando en un papel que como hijos de Dios no nos corresponde. Así que, abusado, abusada. Ahora, si a lo mejor tú eres un líder, tal vez puede ser en tu casa como mamá o como papá, o en tu trabajo, ¿cierto? Tú no tienes que literalmente aceptar un chisme si viene a tus oídos. Tú tienes que darte cuenta que siempre existen dos versiones en toda situación. La que es la real o la que puede ser inventada. O la que puede ser alterada, manipulada. No debemos de dejarnos guiar por la primera versión. Debemos de literalmente buscar la confirmación de lo que te están diciendo. No puedes quedarte expensas únicamente de algunas palabras, sino que tienes que confirmar con evidencia sólida y que tiene que estar completamente verificado lo que te están diciendo. ¿Por qué? Porque de lo contrario, entonces tú dejas que el chisme se propague o dejas que calumbien a alguien que no debe de ser calumneado. ¿Me explico? Así que practica en la confirmación del testimonio. Si te corresponde entrar, si no te corresponde, no escuches. ¿Ok? Es bien importante que todos los hechos estén confirmados. ¿Ok? Ahora, si tú estás escuchando que alguien está chismeando, no participes de. Lo que tiene que haber en nuestra vida es que si viene un chisme a nosotros, no lo repliquemos, no lo contemos, sino todo lo contrario. Debemos de promover nosotros siempre la paz, el amor, porque nosotros no estamos llamados a perjudicar a las personas, sino todo lo contrario, estamos llamados a amarlas. Así que aléjate del chisme. Sí, es muy delicioso, es muy sabroso, pero ponte a dieta de eso. Los hijos de Dios no comen chisme. Amén. Bien, continuamos con el verso 23 que dice así. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. Son los labios lisonjeros y el corazón malo. Hay muchas personas que pueden hablar como muy bonito, que pueden ser como muy diplomáticos, muy políticos, pero pueden tener un corazón malo, ¿cierto? Y esto de como escoria de plata echada sobre el tiesto es un ejemplo de cómo algo puede lucir bastante bonito, pero realmente no es plata. Es algo que únicamente puede lucir bien, pero que no tiene nada de valor. Así que tú recuerdas como el dicho de no todo lo que brilla es oro, es literalmente esto. Es como el cuate que te quiere vender un anillo de supuestamente oro y lo compras, ¿no? Creyendo que es de oro, pero posteriormente cuando se lavan las manos, ven que pues ya se está despintando el oro y tú sabes que el oro no se despinta. Pues así es esto. Este es el ejemplo, claro. En nosotros debe de existir siempre la sinceridad de las palabras, familia. En nosotros siempre debe de haber un corazón sincero hacia las demás personas. Debemos de esforzarnos a que nosotros no tenemos que hablar con halagos, con aludaciones, no tenemos por qué estar siendo lisonjeros. Porque muchas veces eso sucede. Va a haber gente que va a traer pues halagos que realmente pues no son ciertos, son falsos. Siempre buscan el poder terapiarte para sacar algún interés, algún beneficio. Puede ser un hombre o una mujer que está aludando a una señorita para poder sobrepasarse con ella o viceversa. ¿Me explico? Debemos de siempre estar atentos. Debemos de evitar la hipocresía porque al final de cuentas es eso. Como cuando dice aquí, escoria de plata es literal, que no es lo que es. Es un hipócrita que únicamente quiere sacar ventaja basado en una fachada que es la amabilidad, que puede ser como muy virtuoso, pero no corresponde a una verdadera naturaleza de él porque está buscando sus intereses. Y por eso te dice aquí la palabra de Dios que te pongas listo, que te pongas lista. Ponte alerta porque no todo lo que brilla es oro. Incluso puede aquí aplicar el dicho de dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Porque mucha gente puede presumir muchas cosas e incluso quiere impresionarte, pero no tienes que caer bajo esas fachadas o esas impresiones, sino tienes que ponerte listo, tienes que ponerte lista, tienes que evaluar literalmente tus relaciones, evaluar tus amistades. Debemos de ser cautelosos de quién quieres que sea tu amigo, de quién quieres que sea tu amiga, de quién quieres que sea tu compañero de trabajo. Tienes que ponerte listo y lista para que no caigas en un fraude, sino siempre estés con gente que sea auténtica, que sea real, que sea íntegra. Tienes que ver con quién te asocias tú siempre. Debes de buscar también la pureza interior. Más que estar viendo fachadas, más que estar viendo apariencias, tú debes de darte cuenta en lo más importante que siempre es el interior de las personas. Debes de ver que las personas sean reales, que las personas sean honestas, que las personas con sus hechos te muestren que lo que te están diciendo es verdad. El corazón sincero siempre es lo mejor y siempre un corazón sincero va a tener buenas intenciones. Así que busca siempre rodearte de ese tipo de personas. Lo que Dios quiere es siempre que nosotros busquemos lo que es sincero. Amén. Muy bien, continúa la palabra de Dios diciendo en el verso 24, El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Y es que este verso nos quiere decir que siempre va a haber gente que es bien choro, que es bien rollera, pero que tiene una mala intención. Por ejemplo, en un trabajo puede haber gente que pueda estar odiando a su jefe, pueda estar odiando a su jefa, pero que siempre que le habla le dice Oye, ¿cómo estás? Y le habla muy bonito, ¿no? Pero siempre hay una mala intención que a lo mejor en algún momento por todas las que te ha hecho ya tienes maquinado algún engaño. Y no debe de ser así. Nosotros debemos siempre practicar la sinceridad. Si tal vez tenemos algún problema con alguien, pues debemos de ser sinceros. Y esto no te estoy diciendo que vayas enfrente si hagas un problema, ¿no? Y a ver cómo nos toca. Sino todo lo contrario. Debemos de reconocer que estamos equivocados en tener algún tipo de venganza, en tener algún tipo de engaño, maquinando algún tipo de engaño en el que nosotros podamos hacer caer a las personas. Debemos, familia, literal, no disfrazar nuestras emociones, no debemos de tener palabras falsas, sino debemos aprender a comunicarnos honestamente y constructivamente, porque al final del día también las relaciones a veces puedan ser complejas, después puedan volverse relaciones buenas. ¿Ok? Ahora, tenemos que hacer una autoevaluación de nosotros mismos. Debemos de analizar por qué tenemos ese tipo de pensamientos hacia la gente, por qué tenemos ese tipo de actitudes hacia los demás. No debemos, familia, de tener algún tipo de odio o de resentimiento con las personas, sino debemos de trabajar en perdonar y abordar sentimientos que sean saludables para nosotros, porque de lo contrario, una vida con resentimiento, una vida con odio, no es vida. Así que, dejemos de maquinar engaños. Evita el engaño, familia. Amén. Verso 25 dice así. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Esto es para que te pongas bien pilas, familia. Nosotros tenemos que orar a Dios, pedir a Dios que no caigamos en fraudes, que no caigamos en este tipo de palabras que pueden sonar muy bonitas, pero que al final del día esas mismas palabras puedan llevarnos a la ruina o puedan provocar un dolor en nosotros. Tienes que darte cuenta de qué tipo de personas son las que te rodean. Tienes que ser selectivo con aquellos que te rodean. Ponte listo, ponte lista, porque dice, porque siete abominaciones hay en su corazón. Y esto simboliza la gran cantidad de malas intenciones. Tienes que pedir discernimiento a Dios de las relaciones que tú tienes y ser cautelosos con quien tú vas a interactuar nuevas relaciones. ¿Por qué? Porque muchas de esas amistades no son reales, son falsas. Y en la vida cotidiana nosotros vamos a tener muchas oportunidades de poder interactuar con las personas, pero tienes que darte cuenta quiénes sí valen la pena y quiénes no. Vivimos también en una sociedad que es muy peligrosa, que es muy arriesgada y que muchas veces van a querer estafarte o defraudarte. Tenemos que estar listos y tienes que ponerte pilas de no caer en ello. ¿Ok? Así que no juzgues por sus apariencias, porque muchas personas podrán vestirse tal vez de traje o vestirse muy sofisticadamente y que tal vez eso pueda crear en ti una imagen o un aspecto de buena persona. Pero déjame contarte que también una ocasión a uno de mis sobrinos le robaron un auto personas que estaban vestidas de traje y tal vez no se lo robaron con agresión, pero sí se lo robaron estafándolo. ¿Por qué? Porque él los vio bien vestidos. Supuestamente venían de unas oficinas y entonces cayó en una redada por las apariencias, porque estaban vestidos de traje, porque estaban vestidos bien. Y nosotros, familia, no tenemos que juzgar a la gente por sus apariencias. ¿Por qué? Porque incluso las personas que aparentemente se vean como gente bien no pueden ser tan buenas personas. Así que ponte listo, ponte lista de quien sea. ¿Ok? Ahora, tienes que evaluar todos los motivos. ¿Por qué? Porque el enemigo está oculto. Por eso dice, siete abominaciones hay en su corazón. Entonces, tú no sabes todas las intenciones que pueda tener en contra tuya. Así que ponte listo, ponte lista a que no te quieran terapiar. Evalúa todas sus palabras y no des la confianza tan rápido. Cada uno se va a ir ganando esa confianza mediante sus acciones. Porque muchas veces va a haber gente que parece confiable, pero no es confiable. Debemos mantener un nivel saludable de estar alertas, familia. Por eso es que te tienes que dar cuenta en dónde es que tú estás parado, a dónde son los lugares que tú vas, cómo es tu tipo de trabajo, por qué. Porque es muy fácil caer en las redes de alguien, pero si tú cuidas tu andar, va a ser más difícil que alguien quiera pasarse de listo contigo. ¿Ok? Continúa la palabra de Dios diciendo en el verso 26, Y esto, familia, es real. Toda acción tiene una reacción, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser responsables por nuestras acciones. Porque a veces nos hemos dejado guiar por el odio y aunque ese odio tú lo has querido mantener disimuladamente, siempre va a salir a la luz. ¿Por qué? Porque todo lo que siembras, eso mismo vas a cosechar. Es por eso que nosotros debemos de siempre tener un juicio justo y honesto. Ahora, sabemos que las consecuencias también son divinas y todas nuestras acciones serán evaluadas por Dios. No hay ninguna acción que Dios no la observe. Y ya sea que en esta vida o después de la muerte tengas tus consecuencias, debemos tener claro la importancia de que nuestra vida no solamente es una vida terrenal, sino también es una vida espiritual. Así que, consecuencias divinas, si nosotros hacemos el mal a alguien, vamos a tener. También dice que su maldad será descubierta en la congregación. Así que, no solamente se refiere a una congregación de una iglesia, porque también eso sucede en las iglesias y también será descubierto. Pero aquí hace referencia a la congregación a que en la comunidad, en el lugar o en el territorio o en el estado o en el municipio donde tú vives, puede ser descubierto. Porque en muchas de las ocasiones puede haber gente que pueda hacerle un robo, un fraude. Eso ya fue descubierto y evidentemente la gente, si se enoja, tú has visto casos donde linchan a las personas, ¿cierto? Entonces, pues al final fueron descubiertos y tienen unas consecuencias que son bien graves. Así que si nosotros hemos estado haciendo mal, pues es mejor cambiar, es mejor reivindicar el camino y ya no vivir bajo nuestra voluntad, sino vivir bajo la voluntad de Dios. Amén. Continúa la palabra de Dios diciendo en el verso 27, El que cava pozo caerá en él y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. Y muchas veces sucede esto, muchas veces las personas por la maldad que están haciéndole a los demás están cavando literal una tumba para ellos mismos porque evidentemente si tú haces mal vas a cosechar mal. Si tú te estás pasando de listo evidentemente vas a tener tus consecuencias que es lo que estábamos viendo. Dice que sobre él mismo volverá esa misma piedra que él mismo movió. ¿Por qué? Porque no te puedes pasar de listo, no te puedes pasar de lista, no puedes tratar a los demás como inferiores, sino todo lo contrario. Tienes que tratar a los demás con bondad y con respeto. Siempre tiene que haber amabilidad, siempre tiene que haber respeto, siempre tiene que haber cortesía. En nuestra vida debe de estar llena de eso, de esos tipos de acciones. Cuando Dios nos dice que debemos de amar a las personas literalmente no es una opción, sino es una orden. Nosotros tenemos que amar a las personas, no tenemos por qué maltratarlas, ¿ok? Continúa diciendo el verso 28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Y esto, familia, de que la lengua falsa atormenta al que ha lastimado, es que hay personas que pueden estar lastimando a la gente con sus palabras. Y cuando tú lastimas a la gente con las palabras, pues también la puedes herir profundamente. Porque a veces las palabras pueden doler más que los mismos golpes, ¿cierto? O pueden marcarte más. Y nosotros no debemos de buscar nunca el poder lastimar o humillar a las personas, sino todo lo contrario. Nuestra boca debe de ser siempre donde fluya amor, donde fluya paz, donde fluya sinceridad, donde fluya misericordia y no estar agrediendo a las demás personas. Ahora, debemos también nosotros ponernos listos, familia, porque muchas veces va a venir ese tipo de personas que te quiera adular, que te quiera hacer resbalar por medio de los halagos. Pero si nosotros nos dejamos adular, entonces estás permitiendo que esos elogios que no son reales empiecen a terapearte, empiecen a querer manipularte. Pero si nosotros nos ponemos listos y no permitimos las adulaciones, no permitimos los elogios, entonces nosotros no vamos a tener nunca esa necesidad de que alguien nos quiera estar terapiando, chantajeando, sino todo lo contrario. Nosotros tenemos que estar conscientes de quiénes somos nosotros mismos y que no necesitamos la aprobación de los demás, sino todo lo contrario. Lo único que necesitamos es la aprobación de nuestro Dios. Amén. Y si tus acciones son genuinas y son verdaderas, no necesitas nada de adulaciones y en eso vas a tener más precaución de no caer en chantajes. Tenemos que discernir las trampas de la falsedad y de la adulación. En la vida cotidiana esto va a haber continuamente, que va a haber gente que te quiera aludir o que tú mismo lo estés buscando. Ya sabes, no falta que todo el tiempo te la pases publicando en redes sociales y que buscas eso. Buscas la dopamina de la aprobación. Pero nosotros necesitamos ponernos listos porque si nosotros mismos nos estimulamos por la aprobación entonces es más fácil que tú caigas en algún tipo de trampa porque estás acostumbrado a eso, ¿sabes? Entonces, ten cuidado. Ahora, tú tienes que estar agradecido y tienes que tener contentamiento con tu vida. Necesitas siempre estar en paz con lo que tienes. Necesitas, literalmente, ser humilde y tener esa paz con lo que Dios ya te ha dado. Porque si tú te dejas guiar por lo que ves por los demás, por estar viendo sus historias, por estar viendo sus estados, por estar viendo shorts de gente que tal vez pueda tener una vida que tal vez tú no tienes pero que de repente alguien te viene a querer pintar el mundo de color de rosa, tienes que tener cuidado. No caigas en ese tipo de manipulaciones. Así que, nosotros tenemos familia que darnos cuenta de cuando alguien quiere terapiarnos para hacernos resbalar. Así que, ojo, ponte trucha, y si nosotros hemos estado buscando el hacer resbalar a las personas, tenemos que cambiar. La palabra de Dios es para esto. Dios nos está diciendo que ya basta. Tenemos que darnos cuenta que no podemos estar lastimando a las personas, no podemos tener una lengua falsa, sino todo lo contrario. En nuestra vida tiene que haber siempre autenticidad y verdad porque Dios es eso. Nuestro Señor Jesucristo vive nuestra vida y nosotros tenemos que vivir lo que Él es. Él es la verdad y nosotros tenemos que manejarnos con la verdad siempre. Amén. ¿Te parece que cierras tus ojos y oramos? Señor y Padre Celestial, agradecemos la oportunidad que tú nos diste de poder escuchar tu dulce voz y agradecemos, oh Dios, que tú nos quieras prevenir, que tú nos quieras poner alertas y también, Señor, si nosotros somos la contraparte de que hemos estado afectando a las personas, por favor, haznos entender que debemos de cambiar, que debemos de ser mejores en ti y que debemos literalmente dejar ya el viejo hombre atrás y vivir ahora una vida, no en nuestra vida, sino una vida basada en tu vida, Señor. Queremos vivir para ti y ya no para nosotros. En tu nombre oramos Jesús y te damos gracias por esto. Amén. Te amo familia, que tengas una gran noche. Bye, bye.